Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Una nueva vecina en la junta de condominio no rinde cuenta, no responde preguntas, amenaza y agrede verbalmente. Entonces la pregunta, Elías, ¿qué podemos hacer? Ustedes la eligieron, ustedes la pueden revocar. Si una persona que acaba de ser electa en la junta de condominio tiene esta actitud, no rinde cuenta, le contesta de una manera grosera, incluso agresiva, amenazante, dice que es abogada y que por eso ella va a actuar jurídicamente contra los vecinos y tiene a la comunidad amedrentada, ustedes la eligieron, ustedes le pueden revocar el mandato de forma inmediata. O sea, basta hacer una carta consulta, eso sí, tiene que movilizarse la comunidad, tiene que lograrlo, tiene que hacer lo posible a través de la carta consulta. Y en el caso de que ustedes crean que hay alguna manera, alguna forma de solucionar estas circunstancias, se puede buscar una fuente externa de mediación, de intervención allí para dirimir los conflictos. Pero si ustedes la eligieron y no están conformes con su gestión, la legislación en materia de condominio es muy clara, también en general en la constitución venezolana. Si usted lo elige, usted lo puede revocar. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.